¿Cómo se diagnostica la COVID-19? Desde hace unos meses venimos oyendo hablar de multitud de pruebas acerca de cómo se diagnostica la COVID-19. Hoy os vamos a explicar en qué consiste y cuáles son las diferencias. Vamos a hablar en primer lugar de la última innovación científica a nuestra disposición para el diagnóstico de la COVID-19. Son los test de antígenos, más comúnmente conocidos como los nuevos test de detección rápida. Destacan por su rapidez, su fácil manejo y su sencilla interpretación. Se toma la muestra igual que en la PCR mediante una torunda, pero después de su análisis el resultado se obtiene en mucho menos tiempo, apenas unas horas. La fiabilidad de esta prueba es similar a la de la PCR en cuanto a sensibilidad y especificidad, pero en pacientes que tengan síntomas y siempre que las realicemos durante los primeros cinco días de la infección. ¿Hay pruebas más recomendables que otra? En realidad, cada prueba tiene su lugar. Como acabamos de decir, el test de antígeno habría que hacerlo en pacientes sintomáticos en los cinco primeros días de la infección. Los test serológicos sirven para detectar si se ha pasado o no la enfermedad, mientras que la PCR sirve junto con los test de antígeno para el diagnóstico. Los test de antígenos son equivalentes a la PCR si se realizan en los primeros cinco días de la infección, pero a partir de ese momento la PCR sería la prueba de elección para el diagnóstico de la COVID.